Cómo vivir mi fe Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, promotor de justicia, sembrador de esperanza Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, promotor de justicia, sembrador de esperanza Arraigado en ti La vida reclama libertad, construir caminos hermandad Libres para liberar el socio amor que humanicé Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, promotor de justicia, sembrador de esperanza Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, promotor de justicia, sembrador de esperanza La paz implica igualdad, tolerancia y solidaridad Respeta y compromiso procurar el bien común Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, promotor de justicia, sembrador de esperanza Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, príncipe de paz Príncipe de paz, promotor de justicia, sembrador de esperanza Arraigado en ti Príncipe de paz, promotor de justicia, sembrador de esperanza Arraigado en ti Príncipe de paz, promotor de justicia, sembrador de esperanza Profundizar en tu ser, gritar a viva voz que estás en mí Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, príncipe de paz Príncipe de paz, promotor de justicia, sembrador de esperanza Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, príncipe de paz Promoter de justicia, sembrador de esperanza Ruriniu La vida reclama libertad Construir caminos de hermandad Libres para liberar gestos de amor que humanicé Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, príncipe de paz Promoter de justicia, sembrador de esperanza Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, príncipe de paz Promoter de justicia, sembrador de esperanza Y no he estado en ti Y no he estado en ti Cómo vivir mi fe de un modo nuevo Responder este apelo Responder este apelo que queda adentro Profundizar en tu ser Gritar a viva voz Gritar a viva voz que estás en mí Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, príncipe de paz Promoter de justicia, sembrador de esperanza Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, príncipe de paz Promoter de justicia, sembrador de esperanza Arraigado en ti Príncipe de paz, príncipe de paz La vida reclama libertad La vida reclama libertad Construir caminos hermandad Libres para liberar el socio amor que humanicé Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, príncipe de paz Promoter de justicia, sembrador de esperanza Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, príncipe de paz Promoter de justicia, sembrador de esperanza Arraigado en ti La paz implica igualdad Tolerancia y solidaridad Tolerancia y solidaridad Respeta y compromiso procurar El bien común Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, príncipe de paz Promoter de justicia, sembrador de esperanza Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Príncipe de paz, príncipe de paz Promoter de justicia, sembrador de esperanza Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Como vivir mi fe de un modo nuevo Príncipe de paz, príncipe de paz Príncipe de paz, príncipe de paz Príncipe de paz, príncipe de paz Promoter de justicia, sembrador de esperanza Realiza mi vida Jesús, arraigado en ti Rúriú